En este informe necesitamos simplemente que nos responda una pregunta. ¿Es una buena idea comprar la empresa o comprar acciones de la empresa, invertir en la empresa? Entonces, el analista podría decir sí, simplemente, yo nunca he visto un informe así. Podría decir no, pero le pediremos serias explicaciones de por qué dice no, porque hemos invertido tiempo y dinero en hacerlo, pero lo más probable es que diga sí, sí se puede, siempre y cuando se puedan mitigar las amenazas identificadas y siempre y cuando se puedan negociar una situación adecuada para poder tener una participación que compense los riesgos en que tiene el fondo. En otras palabras, no hay empresas buenas y empresas malas para un fondo. La empresa, el empresario y sus condiciones simplemente son atractivas o no. Una vez atractivas, está la segunda parte. Una buena empresa y una mala negociación puede dar un negocio que no funcione. Entonces, aquí se apela un poco a la creatividad y el interés común de la empresa y del fondo en construir una estructura, un esquema que pueda ser de ganar y ganar para ambas partes y que pueda satisfacer lo que cada uno está buscando. Ok, vamos a hacer un último ejercicio. Creo que es un ejercicio bastante interesante, pero importante, donde en la misma dinámica de ustedes como analistas, van a analizar su propia empresa y vamos a mirar 14 elementos de riesgo. Entonces, lo que necesitamos es que ustedes puedan darle una calificación a cada uno de estos conceptos de alto, de medio o de bajo. y a los que lo hayan calificado como alto puedan acompañar un pequeño comentario si es que la empresa tiene dentro de su estrategia un plan para mitigarlo. Entonces, lo importante acá es resaltar que ustedes no están haciendo el trabajo de asesores. Es decir, si la empresa tiene un problema de que solamente tiene un cliente, entonces podría buscar otros clientes. No, es lo que la empresa ha manifestado en su estrategia. La empresa les ha presentado un plan, les ha presentado una estrategia, ustedes han hecho muchas preguntas y entonces, ante ese riesgo, ¿tiene la empresa un plan mitigante o tal vez no lo tiene? Claro, se lo puede buscar después. Pero lo que quiero que ustedes hagan es identifiquen riesgos y después pregunten a ustedes mismos si tienen un plan para eso. El mensaje es, en este punto, ustedes tienen que saber que para un inversionista ese es un elemento de riesgo. Entonces, lo que tienen que hacer es explicarle cómo llevan este procedimiento. Entonces, tú ya sabes que si le mandan las actas que son tan resumidas, él se puede hacer a la idea de que no se toman las decisiones en base a información. Pero entonces, ese ya es un tema que tú ya prevés, que quisieras explicarle. Entrevistas, la manera de demostrar o lo que sea. Pero digo, estos procesos, lo que estamos tratando de hacer es encontrar el tipo de información que ayude a que el análisis sea lo más objetivo posible de tu operación. Entonces, hay que dar información en esos temas que son importantes. El otro tema es generación, ya en la otra página, del efectivo en el plan financiero. En otras palabras, ¿el flujo de caja construye caja o destruye caja? ¿El flujo de efectivo construye caja o destruye caja? Estamos en el ejemplo de estos amigos que les conté que están muy felices porque generaron resultados operativos, pero en el flujo de caja en realidad la empresa estaba yendo directo a quebrar. La otra pregunta, y no tiene mayor explicación, es propietarios y gerencia. ¿Son un riesgo o no? ¿Qué tipo de riesgos ven los propietarios y la gerencia? Pueden haber muchos tipos de riesgos. Nosotros estábamos evaluando una compañía que era de los mejores perfiles que habíamos encontrado por información, por capacidad de crecimiento, por performance, por todo. Y la manejaba en una empresa familiar y la manejaba la pareja de esposos. Además, con cargos directamente eran las cabezas de gestión. En medio del proceso sale un tema de un divorcio. Una crisis familiar. Entonces nos dijeron, no, se los anunciamos, pero no queremos que mezclen las cosas. Eso es un tema familiar, nosotros vamos a divorciar, pero la empresa y todo lo demás sigue adelante. ¿Qué creen que hicimos? Estas empresas son tremendamente ligadas al tema de las personas y tienen un alcance familiar muy grande, porque son empresas familiares. Ese era un riesgo muy importante. Desde ese tipo de cosas o una empresa impecable, pero uno de los socios está en la central de riesgos de los bancos. Eso no es por deudas personales. Le ejecutaron la casa. ¿Hay algún tipo de riesgo para la empresa? Las finanzas están perfectas. Hay un riesgo porque en estas empresas todos sabemos que en algún momento mandamos, como comentábamos con María, a pagar la gasolina de la camioneta de distribución, pero también la camioneta personal, o pagan el colegio de los chicos, después yo repongo. Hay una mezcla de las finanzas de la familia con las finanzas de la compañía y todo este tipo. Entonces, aspectos que estén relacionados a los socios y a los gerentes son un tema de riesgo por su situación, su situación financiera, por ejemplo, pero también están relacionados al tema de su conocimiento, su know-how. Probablemente, por ejemplo, una cosa que es bastante frecuente en empresas que son muy dinámicas. Hoy día esta empresita va a lograr vender un millón de dólares y el gerente que la viene corriendo hace tres años la ha venido manejando muy bien hasta ahora. No tiene formación académica porque no viene de una escuela de negocios, pero sabe hacer muy bien su negocio porque es una zapatería y él era zapatero además. Pero el plan de negocios que es tan exitoso, prevé que esta empresa va a vender 10 millones de dólares en cinco años y realmente creemos que lo puede hacer. ¿Será que este señor va a poder manejar una empresa de 10 millones? Entonces, probablemente el perfil del empresario es un riesgo en términos de lo que la empresa puede ser. ¿Cuál es el mitigante? Entonces, también lo comentábamos con alguien. Entonces, ese empresario es propietario de la empresa, no va a dejar de serlo. Es miembro y presidente, seguramente, de la junta directiva, pero tal vez va a tratar de profesionalizar la gestión, trayendo ya a un gerente de área, un gerente especialista, y ese es el mitigante. Si el empresario no lo quiere hacer, ahí hay un poco de discusión. Ok, marco legal y regulatorio. Aquí hay un tema claro. Obligaciones financieras y no financieras. Lo que decíamos al principio, en las primeras láminas, muchas de nuestras empresas, no solamente están sobreendeudadas, sino que a veces están mal endeudadas. Tomaron un préstamo, o compraron con tarjeta de crédito la maquinaria. Una inconsistencia financiera que le aumenta un riesgo. Ese riesgo puede estar presente, es un riesgo típico de todas nuestras empresas. Ya habíamos dicho de que nuestras empresas se especializan más en el tema de producción, de transformación de ventas, y el tema de estrategia financiera tal vez es el tema más descuidado, así que no es raro encontrar algo ahí. Más bien, lo importante es identificar esos problemas y ponerlos dentro del plan como una reestructuración. Es decir, al fondo, además de que quiero comprar la máquina, yo quisiera reestructurar estas deudas que las tengo mal puestas. Dame un crédito para poder repagar eso y ponerlo más bien en el plazo adecuado y ordenar la casa en temas financieros. Conflictos sociales, eso está relacionado, dependiendo del rubro, digamos, y del país donde se trabaje. Y las barreras de entrada. Otro de los problemas… Sí, conflictos sociales que puedan venir de lo político. Por ejemplo, en cualquiera de nuestros países, en Latinoamérica, un proceso electoral trae un ambiente diferente a un periodo no electoral, por ejemplo. O hasta temas mucho más profundos, como los que se han vivido en Honduras hace algunos meses. O el tema de violencia que puede estar relacionado en algún momento al tema de conflicto social. Pero estos conflictos sociales son internos, pero más que nada externos al entorno donde se desarrolla la empresa. Y finalmente el tema de barreras de entrada. Es muy fácil que estas empresas, por su tamaño, son pequeñitas y van a crecer, no tengan los mecanismos suficientes para poder generar barreras de entrada. Normalmente las barreras de entrada las dan fuertes porciones de capital. A veces se puede generar una marca, una patente, pero el posicionar este tipo de cosas cuesta dinero. Entonces, este puede ser un riesgo que hay que pensar. Es decir, no tenemos que perder de vista de que tenemos… Si tenemos una buena idea y tenemos un buen negocio, es muy posible que alguien inmediatamente entre a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y hay que ver la manera de cómo poder protegernos. Vamos a ver de que cada una de las empresas tiene lo que se llama un perfil de riesgo diferente, que es propio de la empresa misma, de su actividad, de su sector. Pero lo más importante es que al menos cada uno de los riesgos elevados que ustedes han identificado tenga un mitigante. Y si no lo tiene, es momento de poder pensar, no solamente por un tema de atracción a un inversionista, sino porque es la actividad de gestión principal. Todo el tiempo identificar riesgos y mitigarlos. Eso es lo que hace la gerencia, todo el tiempo. Entonces, para terminar el proceso, algunos comentarios finales, tratando de resumir un poquito el trabajo. El primer tema es que el dinero no debe ser la única motivación de una alianza. A veces empezamos este proceso buscando cómo financiar nuestro proyecto de ampliación, porque necesitamos 150 mil dólares. Pero el primer mensaje que queremos dejar es que el dinero no debe ser la única razón por la cual buscar un aliado o buscar un inversionista. Es muy importante quién es ese inversionista, qué nos trae de valor agregado, cómo nosotros podemos prever una relación con ese inversionista, y entonces hay que buscar el más adecuado y el más compatible. El segundo tema es que no solamente es importante que tengan un plan. Ustedes tienen que tener una estrategia de poder comunicarlo. Tienen que saber venderlo. Tienen que saber qué tipo de cosas es importante hacer notar de sus fortalezas, pero también hacer notar de que las debilidades, ustedes las tienen identificadas y tienen un plan para mitigarlo. El tercer tema, y está un poco relacionado a todo este proceso de aceleramiento, es que la metodología, la orientación metodológica es tremendamente valiosa, pero estos tienen que ser procesos internos. Es decir, algo que conversamos mucho con Ricardo y con Agora, y que creo que en eso se les está tratando de dar un valor importante, es que son ustedes los que tienen que hacer su plan, son ustedes los que tienen que identificar sus riesgos, son ustedes los que tienen que conocer, descubrir su empresa todos los días. La metodología ayuda, acelera los temas, los tips y este tipo de cosas ayudan, pero no se puede delegar esto a consultores, son procesos internos. Hay un arte en el equilibrio de estos cuatro factores que hemos comentado. Los más visibles son el mercado, la capacidad productiva y el capital, pero está también el tema de gestión. Es muy importante ser autocrítico en las capacidades de gestión que tenemos, totalmente alineadas al ritmo de empresa y al tamaño de empresa que tenemos. Eso no es insalvable, pero tenemos que contemplarlo dentro de nuestra estrategia, tener un equilibrio en esas cuatro patas que van a ser la solidez de nuestro emprendimiento. Hay un tipo de crisis que es justamente característico de ese tipo de empresas, que son muy dinámicas y es la crisis de crecimiento. Crece tan rápido alguno de los elementos que es difícil mantener ese equilibrio. Las empresas estables son más fáciles de administrar en términos de ese equilibrio. Entonces es algo a lo que van a estar sujetos permanentemente ustedes y no tienen que perderlo de vista. Y el último tema es que no existen emprendimientos sin riesgos, al revés. Lo importante, y esto para ustedes mismos, pero también para un inversionista, es identificarlos, reconocerlos y gestionarlos. Bueno, y el último concepto es que si alguno de ustedes decide tener una jubilación temprana, están bienvenidos como analistas de inversiones a PYME Capital. Han hecho excelente trabajo y muchas gracias por el tiempo.